La Cámara de Radio y Televisión Canartel, de la cual es miembro televisora del Sur Canal 14 y que reúne a los medios de comunicación más importantes del país, comenzó con una serie de conversatorios con los candidatos a la presidencia de la República. TV Sur estuvo representada por su gerente general Don Franklin Granados. El primero fue el verde y blanco Antonio Álvarez de Santi, quien escuchó los puntos acerca del futuro de la televisión en la era digital y se aclararon aspectos que ciertos grupos cuestionan metiendo dudas y miedo en la población. De Santi salió satisfecho con la información que recibió y ratificó el respeto a los derechos adquiridos. En Canartel quedaron complacidos con la reunión sostenida con el candidato del Partido Liberación Nacional y que continuarán con los otros representantes de los partidos que lucharán por la presidencia del país en febrero próximo. Es tan importante que los políticos de este país, sea de cualquier partido que sea, conozcan un poco de la realidad de los diferentes temas, un tema tan trascendental como el tema de radio, televisión y todo el desarrollo tecnológico hacia el que debemos ir. Y sobre todo que conozcan no por especulaciones o por cosas sin sentido o afirmaciones temerarias, sino que realmente conozcan la realidad jurídica y la realidad técnica de lo que estamos hablando. Don Antonio es un hombre inteligente, es un empresario que entiende claramente nuestras preocupaciones, nuestros retos y esperanzas porque tenemos de todo y si estamos contentos. Este es el primer conversatorio, luego seguiremos con los otros candidatos a la presidencia de la República, con el señor Pisa, con el señor Méndico, todos los que se vayan oficializando. La asesora legal de Canartel, la señora Vanessa Castro, una vez más dejó claro que el espectro es un bien del Estado y que se debe proteger. Estamos hablando de espectro radioeléctrico, algo que mucha gente no conoce muchísimo, que no entiende tal vez, pero el espectro radioeléctrico es un bien de manial del Estado. Hay que respetarlo profundamente, pero hay que saber de qué se trata cuando se hacen afirmaciones temerarias como yo señalo. Las reglas del juego tienen que estar claras y sin variantes sorpresivas, respetando las leyes y los derechos adquiridos por muchos años, y donde se realizaron y se realizarán fuertes inversiones por parte de los empresarios de radio y televisión de Costa Rica. Y nosotros no podemos de la noche a la mañana simplemente cambiar las reglas de juego y esperar a que los empresarios y los grupos que han estado invirtiendo tengan que asumir costos o pérdidas producto de cambios por parte del Estado que generen inestabilidad. Pero ¿cómo analiza don Antonio Álvarez los ataques de varios sectores durante los últimos tiempos y que provocan miedos infundados en la población? Me parece que hay tal vez algunos grupos de interés que han estado presionando, tal vez hay también un buen nivel de ignorancia y también cuando se dan los cambios tecnológicos tan grandes se genera un nivel de incertidumbre. Pero lo importante es un llamado a la calma, este es un país de derecho, vamos a mantener los derechos adquiridos, vamos a respetar al estilo costarricense todo lo que significa la estabilidad. En Canartel también dejaron muy claro que en ningún momento los empresarios están dejando de pagar sus responsabilidades para con el Estado. Desde hace cuatro años se vienen diciendo cosas incorrectas, incongruencias, algunas falacias malintencionadas. Entonces lo que queremos es simplemente contar a las audiencias la verdad real, como dicen los abogados. Hablar correctamente, aclarar los 6 MHz, aclarar los impuestos que en ningún momento los empresarios de radio y televisión sea libre y gratuita han querido evadir, todo lo contrario, todo lo contrario. Hemos tenido a lo largo de 15 años dos propuestas a Asamblea Legislativa para subir los impuestos que pagamos radio y televisión. En cuanto al encendido digital planificado para mediados del mes de diciembre de 2017, en Canartel consideran que debe mantenerse para la fecha establecida. Debemos sostenernos en la fecha de mitad de diciembre para el apagón o el encendido digital como se quiera ver. Siento que debemos sostenerlos porque los costarricenses somos dados a ir pasando fechas. Y esto es un tema, este es un hito histórico tan mucho más importante tal vez que pasar de la televisión en blanco y negro a la televisión a color. Este es un hito que impactará definitivamente en muchos hogares costarricenses y se ofrecerá lo mejor de la tecnología. Entonces debemos sostenernos en esa fecha. Lo que podría suceder es que al final tengamos una gradualidad y pues lo vayamos implementando, pero es importante no cambiar la fecha. Estos conversatorios continuarán para dejar bien marcada la cancha que algunos grupos quieren en su sierra.